¿Qué onda gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Y como podrían haber visto en el título Hoy vamos a estar haciendo un experimento social Con mis suscriptores Y nada, hoy me encuentro acá En un servidor, estoy en un servidor Obviamente que estoy solo porque Voy a hacer todo esto solo, como siempre Solo en todas partes Para, 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 vos no estás solo Y tenés un grupo de amigos donde quieren jugar En un servidor Yo te tengo la solución amigo, tenés Holi.GG Dentro de esta página vas a poder comprar servidores Desde 4 dólares por mes Si, solamente 4 dólares Los cuales tienen hardware de calidad Protección de DDoS, panel multicraft Y almacenamiento SST Podés comprar hasta 24 GB Que es el servidor que voy a estar usando yo Hoy y también tienen disponible Host en Brasil Y bueno, como vieron en el título Hoy voy a estar haciendo un hormiguero De personas, o sea un hormiguero humano Va a estar muy piola Tengo que construir un hormiguero En esta plataforma que hice hace un ratito Y nada Tipo, va a ser como un típico hormiguero Va a tener su tierra arriba Después va a tener piedra Así, no sé No sé cómo voy a hacer Tipo, a mí se me ocurrió más o menos Hacerlo algo así Ahora le estaría apareciendo una imagen Y bueno, y meter a la mayor cantidad de gente posible Adentro del hormiguero Que tengan unos 15 minutos Para equiparse Con lo que encuentren Ahí en el hormiguero Y después activar el PVP dentro del hormiguero A ver qué pasa Aunque las hormigas no se pelean Bueno, no importa Vamos a hacer que se peleen las hormigas Y nada Esta idea se me ocurrió el otro día Supongo que ya la habrán hecho otras personas Así que No hace falta que me pongan en los comentarios Tal persona ya lo hizo Porque ya doy por hecho De que otra persona ya lo hizo Porque es como una idea Y si no lo hizo otra persona La verdad que soy un capo Tiraba esa Hablando de lo que van a estar haciendo adentro Voy a intentar hacer Las cuevas Que se vean A través del vidrio Tipo, acá hay un vidrio, ¿no? Sí O sea, voy a intentar hacer Que las cuevas sean Más o menos así Tipo, supongamos que Esto es una cueva Supongamos, ¿no es cierto? Porque es una poronga O sea, las cuevas van a ser tipo así Yo siempre voy a estar viendo Qué están haciendo Mis hormigas Para hacer todas las cosas Dentro del hormiguero Voy a estar usando algo Que se llama Wordedit Que básicamente lo que hace Es poniendo un comando Pumba Se haga toda una zona De cosas Y nada Tipo, se me va a simplificar Mucho más el trabajo Usando esto Uy, amigo No crece más este árbol Qué onda Qué árbol de mierda, boludo Ahí está Al fin creciste Qué hijo de puta Salió más deforme Que mi cara Hay bastante piedra Bastante hierro Y hay bastante diamante Igual ahora que me pongo a pensar Pero bueno No importa Vamos a dejar este patrón Por así decirlo Bueno Y ahora básicamente Para hacer las cuevas Que se puedan ver Vamos a poner Bastante TNT Obviamente que lo más probable Es que se vaya a romper el vidrio Con la TNT Como va a pasar ahora Uh, no se rompió amigo Entonces me voy a dedicar Nada más Ni nada menos En hacer las cuevas Estas Seguramente vaya a estar Un buen rato Haciendo esto Así que les voy a dejar Una cámara rápida De cómo hago las cuevas Y nada Nos vemos dentro un rato Bueno gente Ya terminé acá Lo que serían Todas las cuevas Del hormiguero O sea Falta poner La capa de vidrio Que ahora se la voy a poner Ah y cuando estaba explotando Todo me di cuenta Que como tremendo Pilotudo Ya me olvidé De un mineral Esencial Como el carbón Y nada Entonces voy a poner Más árboles Eso no sé Después voy a ver Qué hago con el carbón Ok ahí reparé Todo lo que sería el vidrio Y ahora se vería Así el hormiguero No amigo Quedó repiola Y eso me falta Meter el agua Y todas esas cosas Y los árboles De ahí arriba Che creo que voy a sacar Ese árbol deforme Porque se ve muy mal Boludo Entonces nada Ahora básicamente Me faltaría poner Todo lo que sería La decoración Del mundo Los lugares Donde la gente Va a poder Ir a buscar Sus cosas Ok Ya llené Todo más o menos De árboles Voy a dejar Como unas mini cascadas Acá En toda esta zona De bedrock Yo tenía ganas De poner lava Tipo que esto Esté lleno de lava Mal Vamos a hacer Un río de lava Súper épico Extremo 2020 Ahí está Uh amigo Esto quedó Re flashero Amigo Miren esto What the fuck Está desafiando Las reglas Del juego Amigo esto Va Creo que es así Nomás Es así la mancha ¿No es cierto? No Esto parece Re paraguayo Así que nada Gente Así quedó Más o menos El hormiguero Faltarían Nada Algunos detalles Así que nada Nos vemos ya Cuando esté por entrar La gente Y eso Yo me voy a quedar Haciendo retoques Hasta la próxima Bueno gente Ya estoy acá En el día siguiente Y nada Estoy por publicar La IP Para que la gente Pueda entrar A lo que viene siendo El hormiguero Cuando entre la gente Va a aparecer acá En este cubo Y después yo voy a romper ahí Para que puedan entrar El hormiguero Después este cubo Lo desaparezco Así que nada Gente Ahora voy a publicar En Twitter Lo que vendría a ser La IP del servidor Y vamos a ver Cómo se llena La cápsula De los jugadores Ok Primer jugador Que entró al server Ah ya entraron What the fuck ¿Por qué aparecen acá? Otro que aparece afuera Capo No te pases vivo Anda adentro Muy bien Me encanta porque los mando De una ñapi Adentro de la jaula Boludo Todos en el chat Se están recagando A puteadas Boludo Nunca la paz fue una opción En este servidor No amigo Tiene mi skin desnudo Amigo A ver Pará Amigo tiene mi skin desnudo What the fuck Ok Abrimos 3 2 1 Uy Barrawea Ahora Listo Está abierto Está abierto Está abierto La puta madre Se fueron todos Al hormigueros Amigo Ok Varia gente Ya se tiró A buscar minerales No entiende nada A ver Quiero ver esto De afuera Boludo La puta madre Mirá Hay gente Que ya está en la cueva Boludo Pero ¿Qué hacen en las cuevas? Amigos ¿Qué hacen en las cuevas? ¿No tienen madera? Ok amigos Se descontroló un toque de esto Y hay hormigas Que se pueden escapar Y las voy a tener que matar Así que nada No amigos Rompieron esta parte Del hormiguero Que hijos de puta Ok voy a plantar Un par de árboles Para la gente Que no pudo agarrar madera Vamos a hacer así Así pueden agarrar Toda la madera que puedan Agarrar madera Agarrar madera Agarrar madera Muchachos Ustedes pueden Que hace el sprint Desnudo acá Dios santo amigo Uno se escapó Y se plantó un árbol ahí ¿Qué haces hijo de puta? Adentro 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 La puta madre Ok Por acá ya están Picando demasiadas cosas Uh amigo Cuando Uy este se cagó muriendo Ya se agarraron Todo lo que había puesto En el spawner Y lo están haciendo Concha ahora Por acá Este intenta Picar diamante Con la mano Muy bien loco Muy bien Mirá este ya va Casi full diamante amigo Cambio por acá Hay gente que todavía No pudo conseguir madera Vamos a meternos de nuevo Y a poner un poco De madera La gente Ahí que están haciendo Una danza Del árbol Boludo Acá la gente Intenta Hacer crecer Los árboles Shifteándoles Muy bien Muy bien Ahí creció Ok Uno se alejó De la sociedad Y se hizo como Un cosito acá Llega una manada De gente al hormiguero Llega una manada De hormigas nuevas Al hormiguero No Este le tapa Le están tapando No Les dejan entrar Al hormiguero Señoras y señores Ok Ya pongo el aviso De que dentro de poco Se activa el pvp En el hormiguero Así que Más le vale Que empiecen a A talar árboles Los full diamantes Boludo Talando los árboles Para que los otros No puedan Tener madera Boludo Que hijos de Están esperando Que crezca el árbol Ahí está Dale amigos Creció el árbol ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok Este está dentro El hormiguero Bien Respetando las normas Este está escribiendo No Ok Amigos El hormiguero Está totalmente Destrozado Estos son todos Los que no tienen Cosas Boludo Uy no Este está re atrevido Este está re atrevido Amigo Entra Y quedate con las cosas Amigos Todos los que se murieron Están acá pegándose Boludo Pobrecitos Bueno amigos Primer proyecto De hormiguero Salió más o menos Bien Hubieron muchos errores Miren como quedó la minesha Boludo Se llevaron todo Se llevaron todo Absolutamente todo Este está intentando Picar hierro Con la mano Amigo Amigo Eso no se puede hacer Amigo Eso no se puede hacer Dios amigo No puedo creer Que se hayan hecho Mierda Todos los árboles Allá hay uno Que está intentando Hacer amigo Amigos Ya está listo El pvp La gente Se empezó A cagar Matando Esto no se dieron cuenta Parece ser Ahí está el Jera MC Cagando a piñas A uno Intenta escapar Dios Acá están re chill Amigo No se dieron cuenta Código es prende MC En la tierra de Fortnite Que onda gente La última mina de oro Ok Ahí se dieron cuenta Que se pueden pelear Pero no se pueden pelear Está bailando Bailando el floss Amigo Acá le están dando Un pantalón Boludo Mirá amigos Se hacen amigo A las hormigas Se hacen amigas Uh no Llegó una hormiga salvaje Ok Hormiga salvaje Contra hormigas pacifistas Ojo esta pelea Interesante pelea ¿Quién ganará? Chan chan Chararan chan ¿Lo vienen a ayudar? ¿Lo vienen a ayudar? No Lo mataron a uno Y ahora va a morir este también Chao hormiga Upa Ok Se lo mataron a ese Hay uno encerrado acá Sale este a pegarle Ojo No amigo Le hicieron el clean Le hicieron el maravilloso Clean the one tap Dios santo amigo Ok Hay una persona Atrás de esto Se recagó boludo Toma capo Ahí te van unos pares Ok gente Está medio tenso El hormiguero Hay hormigas Sin armadura Escondidas todavía Con unas flores Que se escapó Ah ese es mi Yo desnudo Boludo Tiene full diamond No Murió Jera No Salió el otro No Clean the one tap Ese chabón es la segunda vez Que se hace un clean the one tap Ojo Le caen de nuevo Se escapa Seguimos la pelea Por acá abajo Se escapó Se escapó Se escapó Este no tiene pico Parece ser Ah si tiene pico Si tiene pico Lo vas a buscar Se sigue Se sigue la pelea Se sigue la pelea Le pegan con un bloque Se va para abajo El otro lo sigue Acá hay otro escondido Vamos loco Vamos pelen ¿Qué están haciendo amigo? Boludo Se volvieron pacifistas Y están haciendo un tren Amigo Ok no Ahí se fue la paz Interrumpieron la paz Amigo Por un segundo Estaban haciendo Mirá amigo Hacen un tren ¿Qué les pasa? Es la primera vez Que veo esto Boludo Tipo la gente Que se murió En vez de pegarse Por acá Y que haya escándalo Hacen un tren Boludo No lo puedo creer Dios amigo Mirá como quedó esto Boludo Voy a sacar una foto acá Hay uno ahí abajo Boludo Se hizo todo un túnel Jodeme que se hizo todo un túnel Hay uno que se hizo todo un túnel Por acá abajo Boludo La tiene re clara Ok Según lo que alcanzo a ver Quedan tres personas vivas Dentro del hormiguero Pero es según lo que alcanzo a ver Tipo no veo más De tres personas Pero capaz que hay algún que otro Escondido por ahí Boludo Se llega a encerrar de nuevo Lo cago a piñas Este No amigo Se está por ir al nether Últimas Dos hormigas Últimas dos hormigas vivas Está acá capo Dale Anda a buscarlo Se está yendo Tiene que llegar rápido Ok Se come una manzana Está acá Dale Está acá Se van a encontrar Ojo que se encuentran Ojo Mandate Dale La puta madre Se encontraron Se encontraron Las dos hormigas Se le tiran Ok Acá hay un ganador Amigos De acá sale La última hormiga Y ganó Kenny Es la última hormiga Viviente Y nos sacamos Como último Una foto con El maldito Kenny Ah no Se llama Kenny Se llama Kew 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 Que se yo amigo Yo le digo Kenny Y a partir de ahora Te llamas Kenny amigo Y bueno loco Para terminar Esta épica aventura De hormigas Te caes Chau Nos vemos Y nada gente Espero que les haya gustado El video Si quieren más videos De este estilo Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Un saludo Y chau 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 Chau